Bonita, eres la cosquillita que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita, pum Oye bonita, en rojo está mi botón, dame tu uña pa' la misión Y pícame con tu ron, pica, pica, que pica Pícame con tu ron, pica, pica, que pica Si te pica, ya te rasco, si te rasco Es porque te pica, es porque te pica ¡Muy frítulos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal!